Yo soy mi propio centro de la maravilla, soy devoto Vuelvo en el avión cuando estoy en la tierra, floto Y si algún día me canso de la foto, voy a retirarme Voy a meterme a piloto Pero de hobby, al leyendo aporta Este es el mío que te quiere, mi dios no soporta Y a mí sin conjones me tiene, porque tú y que me criticas A mí ninguno me mantiene, yo tengo unos gastos largos Voy trabajando pa' tenerlo todo salto Y si tú no vas en la pa' mejorarlo No sé la boca, frío, ni déjame pagarlo One time, yo tengo unos gastos largos Voy trabajando pa' tenerlo todo salto Y si tú no vas en la pa' mejorarlo No sé la boca, frío, ni déjame pagarlo En este género me dicen la planta ambulante Porque le doy luz a todos sus cantantes Es muy fácil, rápido, entiendo Con tan solo un feature y nos prendo El limba el sol Joden conmigo, yo les doy calor Alga, lirical, francotirador No fallo donde pongo el ojo, pongo la bala Ten cuidado Mira que yo conozco gente mala Y mucho fuego A los que me tiran, a los que se dieron Después que aprendieron lo que saben Lo veo luego Ninguno me llega, ninguno se pega Yo por siempre haré que me lo mamen Once again Tengo unos gastos largos Voy trabajando pa' tenerlo todo salto Y si tú no vas en la pa' mejorarlo No sé la boca, frío, ni déjame pagarlo One time, yo tengo unos gastos largos Voy trabajando pa' tenerlo todo salto Y si tú no vas en la pa' mejorarlo No sé la boca, frío, ni déjame pagarlo Yo no vacilo, me pongo pa' el dinero sin rodeo Soy cuatro puntos, suma culauda en el joseo A pesar de toda la envidia Yo sigo aquí Y voy a estar aquí hasta que tú no estés aquí Voy a defender lo mío Con actitud Le voy a pasar el rol Ustedes cuento con mi juventud Salud Mucho amor y dinero Y mis hijos millonarios cuando estén en un ataúd Mientras tanto Más dinero en salud Vivir la vida Very good Echar pa'lante y salir del aburrimiento Solo tengo efectivo en mi pensamiento Yo tengo unos gastos largos Voy trabajando pa' tenerlo todo salto Y si tú no vas en la pa' mejorarlo No sé la boca, frío, ni déjame pagarlo Yo tengo unos gastos largos Voy trabajando pa' tenerlo todo salto Y si tú no vas en la pa' mejorarlo No sé la boca, frío, ni déjame pagarlo Siempre supe que el progreso era bueno Tan bueno que causa envidia entre los demás Lo que ellos no saben es que el envidia los hace parte del progreso Sirven de motivación De alguna manera u otra las mentes mediocres Impulsan a las mentes creativas y visionarias hacia el éxito Para buen entendedor pocas palabras bastan Bienaventurado todo aquel que con el sudor de su frente Lleve el pan de cada día a su familia Yo soy Arcan en la maravilla Esto es la fórmula de Spina Records Educando a los incrédulos Hayes Tiny Yo soy mi propio centro de la maravilla, soy devoto Vuelvo en el avión cuando estoy en la tierra floto Y si algún día me canso de la foto Voy a retirarme, voy a meterme a piloto Pero de hobby, al leyendo la porta Este es el mí que te quiere, mi dios no soporta Y a mí sin conjones me tiene Porque tú el que me criticas a mí, ninguno me mantiene Yo tengo unos gastos largos Estoy trabajando pa' tenerlo todo salto Y si tú no vas en la pa' mejorarlo No se la ponga a mí, déjame pagarlo Yo tengo unos gastos largos Estoy trabajando pa' tenerlo todo salto Y si tú no vas en la pa' mejorarlo No se la ponga a mí, déjame pagarlo En este género me dicen la planta ambulante Porque le doy luz a todos sus cantantes Es muy fácil, rápido, entiendo Con tan solo un feature y nos prendo el inversor Joden conmigo, yo les doy calor Alga, lirical, francotirador